Parte de lo más interesante de estudiar asesinos seriales es ver los paralelos entre estos. Si bien es cierto que no todos tienen infancias o tendencias similares, muchos de estos demuestran comportamientos que se repiten una y otra vez. Tal es el caso de Goyo Cárdenas, cuyo caso se asemeja increíblemente a otros asesinos inteligentes, tales como Ed Kemper. Gregorio Cárdenas, o Goyo, como se le conocía popularmente, nació en 1915 en Veracruz, según su madre, Vicente Hernández, y algunos psicólogos que después lo estudiaron, Goyo siempre tuvo problemas neurológicos. Más tarde, Alfonso Quiroz Cuarón, conocido como padre de la criminología mexicana, determinaría que Goyo desarrolló su conducta homicida a causa de una encefalitis en su niñez. La encefalitis es inflamación en el cerebro. La causa más común es por infección viral. Goyo pasaría a su niñez asesinando pollos y conejos. Sumándola a esto, mantenía una relación enfermiza con su madre. Tenía una incapacidad para controlar sus defecaciones y orines, así que creció siendo muy introvertido. A pesar de todo esto, Goyo manifestó una inteligencia espectacular desde su niñez. Tanto así que a sus 27 años se ganaría una beca de Pemex para estudiar ciencias químicas y continuar su formación académica en la UNAM. Goyo cometió su primer crimen el 15 de agosto de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial. Recogió una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles. La llevó hasta su casa en Tacuba, Colonia Marta del Norte, y después de tener relaciones sexuales, la extranguló con una cuerda mientras ésta se lavaba en el baño. La enterraría en el patio de su casa. Goyo declararía que ella se había burlado de él después de que éste defecara en medio del acto. Solo ocho días después haría lo mismo, ahora con una prostituta de 14 años llamada Raquel Rodríguez, y la enterraría en el patio de su casa. La verdadera Raquel Rodríguez aparecería tiempo después, lo que dejó en duda quién fue esta segunda víctima. Y tan solo seis días después lo intentaría de nuevo con Rosa Reyes. Sin embargo, ella desconfiaría ya que Goyo descuidaba su entorno. Esto ocasionó una pelea violenta en la que al final Rosa fue asesinada. Había muy poco espacio en su patio, así que la amarró los brazos y las piernas para enterrarla. Estas tres primeras víctimas fueron asesinadas de la misma manera. Fueron extranguladas con una cuerda. Su última víctima, Graciela Arias, era un estudiante de la UNAM al igual que Goyo. Éste la cortejaba y a diferencia de las demás, pertenecía a una esfera social más alta. El 2 de septiembre, en medio de un día lluvioso, le ofrecería llevarla a su casa, a lo que ella accedería. Estudiantes vieron mientras ésta subía al coche de Goyo, y ésta resultaría la pieza de evidencia que los llevaría hasta él. Al llegar a su casa, Goyo le declararía su amor a Graciela, pero ella lo rechazaría. Goyo, no aceptando un no por respuesta, intentaría besarla, haciendo que ella pusiera resistencia. Goyo terminaría golpeándola en la cabeza hasta acabar con su vida. Ya en su casa, violaría repetidas veces al cadáver, agregándole necrofilia a sus cargos. Después declararía que esto lo había hecho porque estaba enamorado de ella. Terminaría enterrándola junto a las otras mujeres. El padre de Graciela presentaría una denuncia, y usando los testimonios de quienes vieron a ambos irse, fueron a casa de Goyo. Ahí, se encontraron a su madre, que había internado a Goyo en un hospital psiquiátrico el 7 de septiembre. Ya que por fin dieron con el sospechoso, éste les comentó, y cito. Por supuesto, los policías determinaron que el sospechoso mentía. Al día siguiente, detectives, junto al padre de Graciela, acudieron a la vivienda donde encontraron los cuatro cadáveres. Desde las azoteas de casas aledañas, mujeres observaban el macabro cuadro para luego romper en llanto. La prensa no tardó en denominarlo el Extrangulador de Tacuba y el Chacal de Tacuba. Ya con Goyo capturado, él confesaría sus crímenes, incluidos de la necrofilia, y aseguraba que debido a que había encontrado a su exesposa haciéndole infiel, había nacido en él un odio hacia las mujeres. Goyo fue enviado al manicomio de la Castañeda. Ahí, se convertiría en un recluso ejemplar, ganándose la confianza de los guardias y enfermeras. Tomaba clases de piano y daba clases de taquigrafía a algunas internas, y empezaría su propia tienda dentro de la instalación. Tras seis años internado, Goyo aprovechó una fiesta de Navidad para escapar junto a otros tres reclusos. Una vez escapó, caminó hacia una estación de ferrocarril y tomó un boleto para Veracruz. Ahí, uno de los que decidió escapar con él, decidió regresar al manicomio, contando el paradero de Goyo, donde fue aprendido nuevamente. Goyo declararía que no había escapado, que solo había, y cito, tomado unas vacaciones. Sería enviado a la prisión de Lecumberri, donde pasaría los siguientes 29 años. Justo como en el psiquiátrico, Goyo sería un preso ejemplar. Pasaría sus días estudiando y pintando, consiguiendo un diploma en derecho penal, a través de correspondencia. Y utilizando esto, empezó a defender jurídicamente a otros presos a quienes éste consideraba inocentes y que no habían recibido un juicio justo. Ahí, Goyo escribió tres libros y recibió mucha correspondencia de mujeres que le pedían visitarlo. Muchas de estas visitas fueron de carácter sexual. No solo esto, sino que también se casó con Gerada Valdés Cuicas, con quien tendría cinco hijos antes de salir de prisión. Goyo era notable y esto hizo que los políticos lo quisieran usar con fines políticos, como una historia de reintegración social exitosa. Y agárrense que la parte más bizarra de la historia está aún por comenzar. Después de 34 años preso, al exangulador de Tacuba se le otorgó un indulto presidencial y se ordenó su liberación. Una vez libre y ejerciendo de abogado, fue invitado por el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a dar un discurso en la Cámara de Diputados. Ahí, sería recibido como un héroe y fue reconocido como una inspiración para los mexicanos. Tras dar su discurso, sería ovacionado por quienes atendieron. Gregorio Cárdenas Hernández murió un 2 de agosto de 1999 en Los Ángeles, acompañado de su esposa, hijos y algunos nietos quienes lo consideraban un hombre ejemplar. Tenía 84 años. Gracias. Gracias. Gracias.